Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En el día de hoy, hablaremos sobre el crecimiento del gobierno durante las crisis, y cómo esto puede tener un efecto bola de nieve en la economía a largo plazo. El economista Robert Heggs ha estudiado el efecto de trinquete, y ha demostrado cómo los gobiernos tienden a expandirse durante las crisis. Sin embargo, lo que es más preocupante es que el tamaño y el alcance del gobierno no vuelven a los niveles anteriores cuando la crisis ha pasado. Esto se debe en parte al efecto bola de nieve, donde la mala política engendra peor política. Durante la Gran Recesión, la Reserva Federal implementó nuevas tácticas y herramientas federales para hacer frente a la crisis. Sin embargo, cuando la crisis terminó, la Reserva Federal mantuvo su balance permanentemente ampliado, lo que ha tenido un impacto duradero en la economía. Las tasas de interés también se mantuvieron bajas debido a la política de la Reserva Federal y al mercado, que se volvió demasiado temeroso de prestar a cualquiera que no fuera seguro. Esto ha llevado a un aumento en la influencia del gobierno en la economía, y ha creado una dependencia del gobierno en los mercados. A medida que la economía se recupera, es importante recordar que el tamaño y la influencia del gobierno deben ser reducidos para evitar un impacto negativo a largo plazo. Es importante mantener un equilibrio entre el papel del gobierno y el mercado en la economía. Es un fastidio para nosotros, ya que alrededor del 30% de nuestra deuda tiene un vencimiento de menos de un año. Esto conmocionó a muchas instituciones financieras con modelos comerciales basados en la suposición de que las tasas de interés históricamente bajas nunca subirían. Lo hicieron, ni siquiera tanto según los estándares históricos, y estos aumentos de tasas fueron suficientes para provocar la quiebra de algunos bancos y que reinara el caos en el sistema bancario. Todo esto bajo las narices de la Reserva Federal y los reguladores bancarios que aparentemente ni siquiera consideraron esta eventualidad. En resumen, el crecimiento del gobierno durante las crisis puede tener un efecto bola de nieve en la economía, y es importante tomar medidas para reducir la influencia del gobierno a largo plazo. Mantener un equilibrio entre el papel del gobierno y el mercado es fundamental para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. Gracias por acompañarnos en nuestro canal de noticias, nos vemos en el próximo video.